Aleluya, Aleluya, Cristo Jesús resucitó, Cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó, Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaban con ellos, yo cuidaba en tu nombre de los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. No cabe duda que la palabra siempre es muy rica en enseñanzas. Y hoy la palabra que se nos presenta tendría para decir muchas cosas y comentar muchas cosas. Pero me voy a centrar en algunas, no se preocupen, no nos vamos a tardar mucho tiempo. Pero sí me gustaría subrayar con ustedes, primero, que estamos celebrando la novena en honor a María Auxiliadora. Y las novenas, los novenarios, que son muy tradicionales en las devociones católicas, tienen un origen bíblico. Lo he dicho en otros lugares y momentos, la novena es una preparación para un evento, un tiempo de oración que nos fortalece, que nos alcanza un favor de Dios, o que nos permite celebrar de mejor manera una fiesta. Nos preparamos espiritualmente para una fiesta. La primera novena fue la espera del Espíritu Santo. Que cuando el Señor subió al cielo, los discípulos quedaron prácticamente solos y se rodearon a María Santísima y se unían en oración, dice la palabra. Y al llegar el día de Pentecostés, pues reciben el Espíritu Santo. Entonces, esos primeros nueve días son la primera novena. Y por eso los católicos, para prepararnos a un gran evento o para pedir una gracia especial de Dios, rezamos novenas. También se tenía en la tradición de que, después de que una persona fallecía, se hacían nueve días de oración. Y que en esos nueve días era ese tránsito de la persona de este mundo al cielo. Y toda la liturgia tiene símbolos, porque la misa que se celebra del funeral, se celebra de morado. Y la misa de los nueve días, se celebra de blanco. Como simbolizando que la persona ha pasado de este mundo, a la resurrección, a la vida eterna. Entonces, tiene todo ese simbolismo. Y por eso ahora estamos en esta novena en honor a María Auxiliadora. Y se dice en honor porque las novenas son dirigidas a Dios. Todas nuestras oraciones son dirigidas a Dios. Y se hace en honor a un santo o a María Santísima. Ahora lo estamos haciendo en honor a María Auxiliadora. Pero en este tiempo, la novena en honor a María Auxiliadora coincide con la novena al Espíritu Santo. Y por eso las lecturas que hemos escuchado están muy relacionadas con la vida de la iglesia, el origen de la iglesia, porque ahí el Espíritu Santo empezó a mover, verá ese movimiento de iglesia. Y hoy el apóstol Pablo habla en los hechos de los apóstoles. Estos días se han estado leyendo estos párrafos de hechos de los apóstoles, donde Pablo prepara su muerte. Se despide. Y hace discursos muy bonitos como este, donde les dice, yo he estado con ustedes, yo he trabajado con ustedes. Cuando yo me vaya, se van a perder un poquito, dice. ¿Verdad? Estén atentos. Aquellos que les van a predicar cosas que no son ciertas, o doctrinas falsas. Estén atentos. Da un consejo. Y en esta misma carta, da aquellos consejos de sopórtense mutuamente, amense los unos a los otros, cuídense. Los padres a los hijos, los hijos a los padres, las esposas a sus esposos, y así. ¿Verdad? Da estos consejos de convivencia. Y aquí en este texto también, nos deja una herencia muy especial. Muchas de las frases de Jesús están en los evangelios. Pero aquí aparece una frase de Jesús que no está en los evangelios. Y que seguramente Pablo la recopiló de la tradición de los apóstoles. Hay más gozo en dar que en recibir. Eso no lo vamos a encontrar en los cuatro evangelios. Jesús lo vamos a encontrar en este libro de los hechos de los apóstoles, que es una continuación del evangelio de Lucas. Y así como Pablo hace un discurso en la primera lectura, tenemos el discurso de Jesús en la segunda lectura, en el evangelio. que es igualmente una preparación a los discípulos de la muerte de Jesús, de la partida de Jesús. Y es un discurso sumamente hermoso que cuando uno se siente tal vez triste o solo, sería bueno ir a agarrar el capítulo 17 de San Juan y leerlo. Porque Jesús ora por nosotros. Y lo hace de una manera muy personal. No es una oración impersonal, distante. No, sino, estos son míos. Tú me los diste. Yo me santifico en ellos. Y ellos se santifican en mí. Cuídalos. Defiéndelos del mal. No te pido que los saques del mundo, dice. Pero líbralos del mal. Cuídalos. Protégelos. Jesús está pidiendo a su Padre por nosotros. Y eso es sumamente hermoso. En todos los evangelios, Jesús hace oración, se relaciona con su Padre, pero aquí lo escuchamos orar en voz alta. Y su oración es por nosotros. ¿Verdad? Porque para Él, la realización del reino de los cielos es en sus discípulos. Ahí se realiza el reino de los cielos. Y que como que Jesús sabe que vamos a pasar dificultades, que vamos a ser débiles, que nos vamos a desviar, que vamos a ser atacados, que a veces nos vamos a desanimar. Como que Jesús lo sabe. Y por eso mismo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. santifícalos en la verdad. Y esto es, para terminar, un detalle muy hermoso. La santificación viene por la verdad. Por la autenticidad. Y dice Jesús, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo a ellos. en toda esa relación, verá, que nos inserta en la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese Dios que los antiguos veían alejado, distante, impersonal, para nosotros, de hecho, nosotros estamos dentro de esa dinámica de amor de la Santísima Trinidad. Dios es personal, Dios es cercano. Tan cercano que se compadece de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades, de nuestras preocupaciones. Se compadece de la tristeza de separarnos por la muerte. Y por eso hoy les invito a poner esa confianza en la santificación de Dios. Y con fe mirar los momentos difíciles que podemos estar pasando. La enfermedad de un padre, pues la separación de una gran madre. Cómo estas situaciones humanas están relacionadas tan íntimamente con nuestra fe. Y esto es lo que nos sostiene, lo que nos alienta. Saber que la enfermedad no tiene la última palabra, o que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. que Él sea nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Que así sea. y nuestra fortaleza. Gracias.